Antes tú me campeabas, ahora yo campeo Antes tú no perdías, ahora yo no pierdo Antes tú me campeabas, ahora yo campeo Antes tú no perdías, ahora yo no pierdo Tranqui, yo campeo solo Yo campeo solo Yo campeo solo Yo campeo solo Que ningún capero se le pegue Juego se prende, tormenta llegue El Fortnite pa' mí no es un hobby Que todos los mando para el lobby Y tú me ves ganando sin dejar la huella Yo campeando el cabrón la botella Tengo más de 20, tengo ya la fórmula Pero campea es lo que es la chula Yo vengo jugando antes que se pusiera de moda Yo disparo mientras tomo soda Partida de trullo y la gano toda Yo campeo siempre, a mí no me jodan Yo de la arbusto no me quito Yo juego mal, yo lo admito Este juego me queda chiquito Pero campea no es ningún delito Yo campeo solo Yo campeo solo Yo campeo solo Yo campeo solo Un enemigo problemático Y otro que casi ni habla Pero deja que le arda Mira lo que le aguarda Desde aquí soy el que lo bombarda Yo no pierdo casi Yo siempre gano así No me da pena, no me importa Vamos a campear la vida corta Yo no pierdo casi Yo siempre gano así No me da pena, a mí no me importa Vamos a campear la vida corta Antes tú no perdías Tú no perdías Ahora yo no pierdo Yo no pierdo Antes tú me campeabas Me campeabas Ahora yo campeo Te campeo Antes tú no perdías Ahora yo no pierdo No, tranqui Yo campeo solo 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 Gracias.